¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Usiko y sean bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo en mi canal Bien, pues seguimos con Shadow Warriors 2, estamos haciendo el gameplay entero, Warthrow o como queréis decirlo, guía En fin, lo que queráis Bien, vamos a ver, no tenemos aún ningún tipo de misión Y vamos hacia el Maestro Smith Ya hemos rescatado a Kamiko La han metido dentro de nuestro cuerpo porque... Bueno, han metido su arma dentro de nuestro cuerpo porque ahora mismo su cuerpo que está allí Está hecho una mierda, le han metido un tipo de suero malévolo, maligno y no se puede mover, parece que está poseída por algún tipo de demonio Así que vamos a hacer la primera misión La misión es de color amarillo, como puede ser esto La fuente nos sale en amarillo Son las misiones principales Las misiones que sean de color azul van a ser las secundarias De hecho parece que está medio bizco Bien Bien Lo Wang Lo Wang ¿Cómo son las cosas con tu nuevo compañero? No hay una manera de ponerle tus diferencias en el nombre de los mejores buenos Son las que parece que están causando las mutaciones en los animales Vale, pues tenemos que buscar ahora mismo unos ingredientes para la cura de Kamiko Y traérselos a este tío, nos va a dar unas cuantas cositas Venga, vamos Ahí tiene un pequeño palancillo No hay 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 un pequeño palancillo Ok Hey, gracias por esto Gracias Te salvaste mi negocio Quizás mi vida No nos vamos a dar un maldito No quiero que comencemos a caer en todo el mundo ¡Racista! Demón ¡Big kiss! Bueno, vamos a ver que lo que vende Básicamente lo que vende este tío es armas ¿Vale? Armas a distancia ¿Vale? Fusiles, subfusiles En fin También lo que vende Son ranuras ¿Vale? Para nuestras armas Como por ejemplo el arma de tirador Está muy buena para Si queremos ir todo el rato con Disparando a distro y siniestro Esencia de chiripa Fuerte de brujería Resistencia al daño En fin Cositas, ¿no? Que eso Si vais a jugar este juego No tenéis que ver Vale Vamos a ver Porque ya Vamos a equiparnos algún tipo de arma Por ejemplo La Power La motosierra Está equipada La escopeta Esta la vamos a cambiar aquí Y aquí Vamos a ponernos Esta cual es La katana Vamos a cambiar De momento A la motosierra Sí Porque la motosierra Me mola Como va Vamos a ponerla aquí Lo que sea ¿Qué es lo que lleva? Resistencia elemental enemiga Resistencia elemental enemiga También Bueno pues Tiene un Daño a enemigos pequeños A 25% Vale Vale La motosierra A la motosierra Me acercan a la motosierra ¿En el mundo real? ¿Cómo? No tengo idea De cómo funciona Pero lo he hecho Por el año pasado No wonder Smith Tiene un interés en ti Aquí Close your eyes Te voy a mostrar Ya tenemos El mapa de las misiones Este es el mapa De todo el juego ¿De acuerdo? ¿Ves? De hecho Aquí abajo Lo pone ¿Vale? Misión de historia Si no Nos pondría Misión secundaria Etc Busca ingredientes Para la cura de Kamiko Y va a ser los Smith Que es la misión Que acabamos de aceptar Lo van a dar 10.000 Monedas Un punto de habilidad Explosión de chi Esta carta Y la destripadora Un arma cuerpo a cuerpo Así que vamos a empezarla Aquí nos teletransportamos Hacia Bueno pues Hacia el sitio En cuestión Una cosa que decir También el Shadow Warriors 1 No el 1-1-1 Sino El anterior a este Es un juego Es un juego Muy 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 largo Es larguísimo Creo que Me llevo pasármelo Como unas 15 16 horas 17 más o menos No recuerdo muy bien Sobre Sobre esas horas ¿Sabes? O sea Una barbaridad Bien Vale ya estamos aquí Vamos a subir Tenemos que destruir Ya estos bichetes De aquí Vamos a darle Es candela Vamos a probar Gua 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 Lo reviento Venga vamos a cambiarlo ya Lo estaba haciendo polvo Gua guamola No Bien Abrimos Y ya tenemos La bala demoníaca Vamos a cogerlo todo Y vamos por aquí Dinero Aquí hay un cofre Vamos a cogerlo todo Porque a veces Suelta Mira por ejemplo Eso Vamos a ver Aquí había algo Mira tenemos dos puntos Vamos a subirselo A esto Ya nos cuesta dos Puntos de habilidad Pero bueno Ya tenemos algo más Resistente al fuego Tengo un arma eléctrica En la espada En la espada Esta Otro punto de habilidad Vale Tenemos que venir por aquí De hecho nos lo marca en el mapa Tengo que coger Otros Dos cristales Por aquí Vamos a correr un poquito más Los tiramos Tenemos que haber comprado Balas 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 de escopeta Estaba munición restablecida Perfecto Llegamos al primer punto de control Yo soy más de escopetas Y estoy reventando A todo lo que se mueve Hacen muchísimo daño Las escopetas Bueno, bueno, bueno ¿Qué han soltado? ¿Qué era esto? Ah, bala ligera Claro Ahora sí que podemos cogerla Si recargamos Estos son bichos Muy, muy duros Buah Pero destruidos Venga, vení Vení, vení Con el árbol eléctrico Vale, estoy pagando una paliza Voy a curarme Que me están Están haciendo polvo, eh Más con el árbol Más con el árbol Venga, alguno más No, ¿verdad? Eso ya lo sabía yo A ver Resistente al fuego vulnerable A ver, el hielo No tenemos nada de hielo A ver, vamos a ver Mejoras Electricidad Paralizante Tóxico Y tóxico No tenemos nada de hielo Bueno Vamos a tirarle con esto Bueno Lo hemos reventado Bueno, bueno, bueno ¿Cómo saltan? Aquí tenemos una dorada Vamos a ver Que contiene este cofre Primero Balas Y balas Y más balas No, 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 no Madre mía, como lo he reventado Es como ha volado por los aires el cabrón Venga, tú por listo Dios Venga, tú también Vámonos Las espadas de Zaybatsu es que a mí no me convencen mucho, la verdad Pero bueno Tenemos dos puntos, vamos a gastarlos Habilidades Vamos a ir siguiendo Vamos a ir siguiendo subiendo la Vamos a seguir subiendo La vida, vale Vulnerable al tóxico Madre mía Como veis ahí abajo Donde está, encima de la munición Pone el símbolo de una calavera Bueno, en verde Eso significa que es tóxica Por ejemplo esta Como pone la del rayito Pues es la de La eléctrica, vale Vale, ya lo tenemos todo Ahora lo que podemos hacer es Volver Al Con el maestro Smith Pulsando la T, vale T de transportarse Entonces yo la voy a pulsar Y volvemos directamente Donde está el Bueno, la ciudad Menudo temporal que hace Más guay La verdad es que está muy guapo este juego, eh O sea Es una pasada Vale Vale, vamos a hablar con el maestro Smith He conseguido localizar Todo lo de la lista No ¿Cómo eficientemente puedes ser cuando hay alguien en tu cabeza que te llame todo el tiempo? ¿Tienes un problema con eficiencia? Entonces, tú y Kamiko están pasando en el camino, ¿no? No diría que se está pasando en el camino, sino que se está pasando en el camino. ¡Cantamos de charlas, vamos a seguir con eso! La roca no es elegir el río, ni el río de la roca, pero ni siquiera existiría sin el otro. ¡Dalele a que le damos la sabiduría criptica y le damos mi potencia estupida! Kamiko dice que eres llena de mierda. Oh, no me preocupo mucho. No, no me preocupo mucho. Ok, ella dijo que le damos la sabiduría criptica y hacer la potencia estupida. Esa es mi chica. Mis objetos, por favor. Aquí vas. Oh, y hey, Kamiko tenía una pregunta. ¿Qué fue esa cosa que su padre le llamó? Es una espiritualidad. Un artículo extremadamente poderoso. Ah, ¿dónde lo que ahora? Es como un contenedor, solo que puede mantener la alma de la persona. Espera, ¿seriamente? ¿Por qué no puedo vivir en ahí, en vez de con este idiota? Ella quiere saber, ¿por qué no la pusiste en ahí? No sería una buena idea. Una vez que has entrado el espíritu, no vas nunca a emerger. Oh, así que es como un comic-con. Esto es una operación compleja. Me va a llevar un poco de tiempo. Veamos conmigo cuando quieras. Ya hemos completado la misión, nos han dado la explosión de Chi y la destripadora. Pues muchas gracias. Vamos con la segunda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae fango de los buscadores de petróleo que hay en el oeste de Calamity Bien, pues tenemos que ir allí Así que Vamos a dejarlo aquí Y volvemos en la siguiente entrega ¡Un saludo! ¡Hasta luego!